Cantemos la canción de la victoria, cantemos al futuro triunfador, el canto que se anida en nuestro pecho y que palpita en toda la nación. Mujeres, niños y hombres de Bolivia, contemos nuestras voces al cantar, que en todos los confines de la patria, Jesús que va a ser vamos a triunfar. Mi general, el pueblo se limpió de corazón, pues dice democracia la nación. La justicia social, tu gran pasión, mi general, la historia contará de tu valor. Primero siempre en campos del honor, la patria te saluda con amor. Primero siempre en campos del pobre. No, 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 no. Lo que vemos en el pasado, no, 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 no. Te saluda con amor, no, 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 no. Nauro.